Bienvenido a esta meditación guiada, un espacio sagrado donde te embarcarás en un viaje interior para liberar tu potencial y desafiar las creencias limitantes que han estado restringiendo tu verdadera grandeza. Basado en la poderosa historia del águila y la gallina. Esta meditación te invita a explorar como nuestras percepciones y creencias pueden transformarse permitiéndote elevarte por encima de las limitaciones autoimpuestas. Cierra tus ojos y encuentra una posición cómoda para esta meditación guiada. Comenzá a inhalar por la nariz profundamente y a exhalar lentamente. Inhala y exhala. Descansa todo tu cuerpo, inhala y exhala. Respira profundamente, inhalando la tranquilidad y exhalando cualquier tensión. Inhala por la nariz y exhala por la boca lentamente. Comenzá a inhalar por la nariz profundamente. Comenzá a visualizar tus pies, tus piernas, seguí con los ojos cerrados. Visualiza tus glúteos, panza, pecho, tus espaldas, brazos, manos, cuello, cabeza, cara. Inhala, visualiza todo tu cuerpo y sonríete a ti mismo. Inhala y exhala. Descansa todo tu cuerpo, deja toda carga, preocupación y prisa y solo respira. Inhala, escuchando como el aire entra a tus pulmones y como el aire va saliendo por la nariz lentamente. Inhala y exhala. Descansa todo tu cuerpo. Seguís inhalando y exhalando. Respira profundamente, inhalando la tranquilidad y exhalando cualquier tensión. Inhala y exhala. Permítete relajarte mientras te sumerges en esta historia inspiradora. Inhala y exhala profundamente. Inhala y exhala. Inhala, paz, exhala, moja. Inhala, deja que tu panza se infle y exhala desinflando toda la panza. Imagina que era una vez un campesino que fue al bosque cercano a atrapar algún pájaro con el fin de tenerlo cautivo en su casa. Inhala y exhala, con la humanidad. Consiguió atrapando un aguilucho. Lo colocó en el gallinero junto a las gallinas. Creció como una gallina. Después de cinco años, ese hombre recibió en su casa la visita de un naturalista. Al pasar por el jardín, dice el naturalista, ese pájaro que está ahí no es una gallina, es un águila. De hecho, dijo el hombre, es un águila, pero yo la crié como gallina. Ya no es un águila, es una gallina como las otras. No, respondió el naturalista, ella es y será siempre un águila. Pues tiene el corazón de un águila, este corazón la hará un día volar a las alturas. No, insistió el campesino, ya se volvió gallina y jamás volará como águila. Entonces decidieron hacer una prueba. El naturalista tomó al águila, la elevó muy alto y desafiándola dijo, Ya que de hecho eres un águila, ya que tú perteneces al cielo y no a la tierra, entonces abre tus alas y vuela. El águila se quedó fija sobre el brazo extendido del naturalista. Mirábala distraídamente alrededor, vio a las gallinas allá abajo comiendo granos y saltó junto a ellas. El campesino comentó, yo le dije, ella se transformó en un simple gallina. No, insistió de nuevo el naturalista, es un águila y un águila siempre será un águila. Vamos a experimentar nuevamente mañana. Al día siguiente, el naturalista subió con el águila al techo de la casa. Le susurró, águila, ya que tú eres un águila, abre tus alas y vuela. Pero cuando el águila vio, allá abajo a las gallinas picoteando el suelo, saltó y fue a parar junto a ellas. El campesino sonrió y volvió a la carga, ya le había dicho, se volvió gallina. No, respondió firmemente el naturalista, es águila y poseerá siempre un corazón de águila. Vamos a experimentar por última vez, mañana la haré volar. Al día siguiente, el naturalista y el campesino se levantaron muy temprano. Tomaron el águila, la llevaron hasta lo alto de una montaña. El sol estaba saliendo y doraba para los picos de las montañas. El naturalista levantó el águila hacia lo alto y le ordenó. Águila, ya que tú eres un águila, ya que tú perteneces al cielo y no a la tierra, abre tus alas y vuela. El águila miró alrededor, temblaba como si experimentara su nueva vida, pero no voló. Entonces el naturalista la agarró firmemente en dirección al sol, de suerte que sus ojos se pudiesen llenar de claridad y conseguir las dimensiones del vasto horizonte. Fue cuando ella abrió sus potentes alas, se erguió soberana sobre sí misma y comenzó a volar, a volar hacia lo alto y a volar cada vez más a las alturas. Voló y nunca más volvió. Seguís inhalando y exhalando. Inhala por la nariz y exhala lentamente. Toma un momento para reflexionar sobre las creencias limitantes que podrían estar presentes en tu propia vida. ¿Existen pensamientos que te impiden reconocer tu verdadero potencial? ¿Qué gallina podrían estar restringiendo tus alas y evitando que alcances alturas mayores? Inhala y exhala. Y reflexiona unos minutos. Enhala y exhala. Enhala y exhala. ¡Gracias! Música Escucha las palabras al afirmar que este águila es y siempre será un águila con un corazón destinado a volar a las alturas ¿Cómo resuena esta idea contigo? ¿Puedes relacionarla con tu propia búsqueda de potencial? Música Música Visualiza el momento en que el naturalista eleva al águila y la anima a abrir sus alas y volar ¿Tú puedes sentir la tensión entre las creencias limitantes y el llamado a liberar el verdadero potencial? Música 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 Imagina cómo puedes aplicar la elección del águila y la gallina a tu propia vida Música ¿Qué pasos puedes tomar para liberarte de las gallinas y abrazar tu águila interior? Música 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 Inhala, comienzas a escuchar tu alrededor Música 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 A medida que regresas lentamente al presente, lleva contigo la inspiración de esta historia y la convicción de que eres capaz de superar cualquier creencia que te limite. Música Te invito a compartir tus reflexiones en los comentarios y a suscribirte para continuar explorando tu crecimiento personal. Música Ahora, toma una respiración profunda y cuando estés listo o lista, abre suavemente tus ojos. Música Música Por hoy terminamos, nos vemos en el próximo video, que tengas un maravilloso día. Música 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 Gracias por ver el video